¿Cómo se dieron muchas cosas a lo largo del regreso a clases y del regreso a clases de manera virtual? Bueno, pues en Durango, a través de redes sociales, se difundió un robo con violencia mientras se llevaba a cabo una transmisión por la plataforma Zoom. El hecho lo confirmó el Departamento de Comunicación Social del municipio y ocurrió en un fraccionamiento de nombre Jardines de Durango. En las imágenes se observa a una mujer, digamos que le tapan la boca para que no grite y en la plataforma Zoom se miran otros recuadros y se escuchan conversaciones de lo que parece una clase de inglés. En algún momento un hombre se percata de la transmisión y desconecta o voltea la cámara. Esto previo a llevarse el equipo. Ahí, como podemos ver, estaba la sesión de Zoom y ahí vemos cómo una persona le tapa la boca a esta chica para que no pueda, pues digamos que pedir auxilio. Tras el reporte, el 911 hecho por las personas que participaban en la escena a través de la computadora, la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Durango acudió al llamado de emergencia. Se logró asegurar un vehículo que había sido hurtado en el que huyó el presunto responsable. La afectada fue una joven que se encontraba en sus clases virtuales y quien recibió atención por parte de la Unidad de Atención a la Violencia Familiar y de Género, un área especializada en este tipo de casos. Tanto la Policía Local como la Fiscalía de Durango informaron que el presunto responsable está identificado por lo que trabajan para dar con su paradero. Vimos en distintos medios que publicaban el video. Ahora, el asunto del video es que viene el nombre de la chica a la cual le roban la computadora. Por eso nosotros no pusimos el video, pusimos esta foto donde viene, pues digamos que no aparece, no se nota, no se ve con claridad el nombre de la chica, porque en estos casos uno nunca sabe, ¿no? Pero bueno, pues ahí está el asunto que llamó la atención de este robo en una clase que se dio ayer en el inicio de actividades.